resumen de la juglaresa de maría lópez villarquide nos situamos en la edad media maría pérez la protagonista queda huérfana junto a su hermano mayor y heredan tierras y propiedades al principio su hermano se ocupa de que no le falte de nada pero pronto cae en el vicio de la bebida y repudia a su hermana porque se entera de que ha bailado con Beltrán un juglar que tocaba su instrumento en la calle en esa época estaba muy mal visto bailar frente a otras personas por considerarse lastivo por otro lado don payo un monje que solía visitar su casa quiso propasarse con ella así que maría se ve obligada a huir dejando atrás su vida acomodada y a Beltrán que ha muerto se lleva con ella un cinturón y el instrumento del artista como recuerdos por el camino conoce a alegre una soldadera que la introduce en el mundo de trovadores juglares y artistas ambulantes de la época entre ellos está pedro quien queda prendado de ella que por entonces sólo era una niña la ve crecer ante sus ojos y ambos se convierten en amigos incluso la niña le regala el instrumento de Beltrán que guardaba como una reliquia ya que pedro sabe tocarlo y le dará una nueva vida maría aprende todo sobre el oficio de soldadera y el grupo de artistas llega a sevilla donde está la corte del rey fernando por entonces maría tiene 12 años al igual que el príncipe alfonso y más o menos la edad de violante su mujer allí pasa los años bailando a veces en la calle donde se gana poco otras veces en la corte donde se gana mejor y los artistas son bien recibidos pero mal vistos además maría aprende que las soldaderas también ejercen la prostitución aunque no es el caso de alegre que la persuade de no seguir ese camino maría lo tiene claro no le interesan los hombres un día llega a sus oídos que su hermano va a perder sus heredades por administrarlas mal así que decide reunir algo de dinero para ayudarle con ese propósito quiere hablar con alfonso décimo que ya ha sido proclamado rey pero sucede que sorprende a violante siéndole infiel a su esposo nada menos que con su amigo pedro violante podría haberla matado pero acuerda con ella que si no dice nada hablará con su esposo para lograr que los juglares sean bienvenidos en la corte más a menudo ese trato tan lucrativo le conviene a maría que accede encantada más tarde pedro acude a ella para decirle que no le contó su idilio con la reina porque a quien realmente ama es a ella a maría la balteira que es como llaman a maría le dice que ella no siente lo mismo pasan los días y cuando violante descubre que pedro ama a maría manda a un sicario a por ella pedro consigue salvarla del asesino a sueldo y ambos huyen perseguidos por soldados de la reina comienzan así una serie de andanzas juntos y se ven forzados a pasar desapercibidos y cambiar de profesión finalmente el amor brota del corazón de maría convirtiéndose en algo mutuo y así pasan los mejores años de sus vidas sin embargo son sorprendidos por violante que encarcela a pedro y manda a maría como ofrenda al rey moro de málaga allí maría pasa a ser consorte del harén y es obligada a mantener relaciones sexuales con el rey moro tras cuatro años de cautiverio huye y busca enrolarse en las guerras santas de ultramar en las que participa Jaime primero padre de violante ya que cree que en ellas encontrará a su amado Pedro para llegar a Barcelona hace el camino con un fraile que no hace más que hablar de sus conquistas entre las monjas lo que a ella le repugna entre ellos hacen un acuerdo para viajar juntos debido al cual María acaba siendo humillada por el fraile sus caminos se separan cuando éste es apresado por denuncias de acciones lujuriosas y violaciones a monjas es entonces cuando María conoce a Eulalia una nodriza que trabaja para judíos Eulalia logra ponerla en contacto con un judío que le pregunta al rey si María puede participar en las cruzadas por fin ha conseguido su objetivo pero aparece violante y pide hablar con ella la manda a las cruzadas donde sabe que pasará por un infierno y le dice que Pedro ha muerto ya en el barco la balteira se reencuentra con otra bailarina llamada Tarsiana que le dice que Pedro quizás no murió pero se volvió completamente loco tras pasar terribles penurias en el barco María tiene la oportunidad de volver a España y deja las cruzadas para volver a Galicia fin